Nada como una lectura bajo el sol. Hola, Steven. Tienes que leer este libro. En fin, como decía... ¡Tonto mosquito! ¡Oh, oh! Ya siento la picadura. ¡Mira eso! ¿Por qué siempre me atacan a mí? Ah, Steven, no quiero asustarte, ¿de acuerdo? Pero aterrizó justo sobre tu... ¡Frente! ¡Lily! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Nos están comiendo vivos. Y hay más en camino. Si nos quedamos, ¡hara nuestro fin! ¡Corre! No podremos volver a salir. Estoy cubierta de picaduras. Es peor que cuando tuve varicela. Los problemas del verano. ¡Mira esta cosa! ¡Oh, cielos! ¡Oye! ¡Mi pasta dental! ¿Crees que puede ayudarnos? ¡Intentémoslo! Simplemente pon un poco en las picaduras. ¡Sí, en todas! ¡Casi olvido esta! ¿Segura de esto, Lily? ¿Por qué nunca confías en mí? Te lo demostraré. Solo un poquito... ¡Y la comezón se irá! De acuerdo. Y después de unos minutos... ¡Adiós a la picadura! ¡Guau! ¿Los doctores saben este truco? ¡Te dije que confiaras en mí! ¡Ya podemos volver al jardín! ¡Y sin preocuparnos por las picaduras! Agreguemos pasta dental a la lista de compras. ¡Guau! ¡Buen bloqueo, Lily! ¡Pero con eso no basta! ¡Hace mucho calor, ¿no? ¡Mejor descansemos ahora! ¡No olviden hidratarse! ¡Nada como agua fresca para... ¡Está hirviendo! ¡No es nada refrescante! ¡Guau! ¿Cómo se mantuvo tan fría? ¿No conoces el truco especial? ¡Nunca salgo sin mi hielo! ¿Quieres mantener tus bebidas frías? Primero, sirve agua en la botella. Pero solo llena un cuarto. Acuesta la botella... ...y llévala al congelador. ¡Te veré pronto, amiguita! En unas horas, de hecho. Ahora, a esperar. Deja pasar un buen rato y listo. Si el agua está sólida, puedes continuar. Ahora, solo queda llenar la botella. ¿Ves que el hielo llega hasta arriba? Mantendrá la bebida fría por más tiempo. Coloca la tapa... ...y disfruta de tu agua fresca. Un truco veraniego muy útil, ¿no? Sobre todo en días como este. ¡Debo irme! ¿Lo ves? Es muy sencillo. Toma un poco. ¡Ah, sí! ¡Qué bien se siente! ¿Lista para otra ronda? ¿Qué más necesito? No puedo ir a un picnic sin agua. ¿Qué sigue? Un cuchillo. ¿Esta espada servirá? Tiene filo, ¿no? ¡Genial! Parece que estoy lista. ¡Esto será divertido! Cerremos todo con cuidado. ¡Césped verde y cielo azul! ¡Allá voy! ¡Me pondré mis botas! No quiero ensuciar mis tenis blancos. ¡Listo! Terminé justo a tiempo. ¿Ese es mi teléfono? ¡Olvidé tomarlo! ¡Qué molesto! ¡Esperen! ¡Las botas tienen lodo! ¡Voy a ensuciar la casa! ¡Kevin me mataría! ¡Eso es lodo! ¡Si quieres vivir como un animal, vive afuera! No puedo. Pero no quiero quitarme las botas. ¡Oigan! ¿Y estas bolsas? Vamos a darles un buen uso. ¿Para qué quitarte los zapatos cuando tienes bolsas? ¡Átalas bien! ¡No saldrá lodo de estos chicos malos! ¿Acaso no soy brillante? ¡Hola, Adam! ¿Estás planchando? ¿Me planchas esto? Solía ser una bola en mi closet. ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Oye, Lana! ¡Por favor, porfis! ¡No! ¡De acuerdo! ¡La usaré arrugada! ¡No es no, Kevin! Tendrás que volver al closet. ¿Esto está limpio? ¡Es un no rotundo! ¿Más cuadros? ¡Nah! Parece que gana la playera arrugada. ¡Esperen! Tal vez la arregle yo mismo. ¡Oigan! ¿Quieren un planchado rápido? Rocía la camiseta con agua. Enciende el ventilador y deja que la ciencia haga el resto. Las arrugas se irán mientras se seca. En unos minutos estará lista. Fue divertido verlo, ¿no? Veamos cómo quedó, Kevin. Una camiseta libre de arrugas. ¡Gracias por nada, Lana! Voy a cambiar mis libros. ¡Por hoy! Mis cejas se portan mal otra vez. ¡Oh, vamos, chicas! Hora de un veloz retoque. Tengo unas pinzas por aquí. ¿O no? ¡No me digas que las dejé en casa! ¡Uy, claro que ahí las dejé! ¡Espera! Tengo algo de cambio aquí. Haré mi propio par de pinzas. ¡Sí funciona! ¡El pelo está saliendo! No es lo ideal, pero es muy útil. ¡Hasta luego, cejas peludas! ¡Ya se ve mejor! Esto me salvó el día. Mejor voy a clase. ¡Oh, no! ¿Está detrás de la puerta? ¡Oh, menos mal! Esta película es de locos. ¡Sí que me olvidé de la reunión! Debo alistarme. ¿Por qué sigo con esto? Ahora mi gran prioridad es mi pelo. Bueno, esto no se secará. Lo secaré mientras envío el mensaje. Quiero un aliento fresco. ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Tanto pelo! ¿El pote de Pringles ayudará? En vez de botarlo, conviértelo en algo nuevo Pero primero, córtalo por la mitad Envuélvelo en papel colorido Usaremos naranja Ahora pega dos ventosas La pega caliente funciona mejor Y una vez seco, terminaste Tú me salvarás, señor bote Prepárense para el estilo manos libres, gente Lástima que no pensé en esto antes ¡Ah! Sin pelo en mi boca Así me veo como una modelo ¿Mi cabello luce fabuloso o qué? ¡Uy! Será mejor que me apure Este próximo truco de escondite secreto es perfecto para las chicas con atuendos sin bolsillos Con una pistola de pegamento, cierra un extremo del tubo Coloca un punto de pegamento caliente en el extremo opuesto en la parte superior del tubo Coloca un pequeño botón allí y presiónalo fuerte Coloca otro punto de pegamento en la parte inferior del calcetín Y adhiere un trozo de lazo a este con la otra mitad del botón pegado al otro extremo Ahora coloca este lazo justo en la mitad de uno de tus brasieres Y abróchale el botón de arriba Me pregunto, ¿en dónde está ese sujeto con esas fotos secretas que le pedí? Dijo que lo vería aquí Oye, no te muevas Aquí está tu unidad con contenido ultra secreto ¡Oh! ¿De dónde salió ese dinero? ¿Eres algún tipo de extraterrestre o algo así? Ni quiero saber Nunca estuve aquí ¡Eres algún tipo de extraterrestre o algo así!